Vamos al camino a la exploración urbana en las minas de la Antagua Con... La próxima... No, la próxima... Vamos a morir... Identifíquese, identifíquese Si nos perdemos perros de esa hueá no es de Huico ¿Qué decías? ¿El que no huele qué? Capaz que nos perdamos hueón Capaz que nos perdamos hueón A mí no me escuchan Lo es trivial No, no No, no, no Imagínate que habían puertas de noche sin nada hueón Esa hueá no es de Huico Te aparece un Scream Creo que aquí venía más miedo que Barista Me atropelle No, fome A ver Si es el riesgo de verdad Porque hay que tenerle más miedo a los míos No, hueón, es mío, yo no tengo Yo le estoy a la iglesia Yo le estoy a la iglesia Yo le estoy a la iglesia No, no, no No, pues hueón, si es... Te apuñalo a una hueá y imagínate la otra hueá Te toca algo Vamos en camino a las minas de Alta Agua Mira la mina de Alta Agua Bueno Me gustaría que hubiera agua así Siendo tipos 9.55pm Vamos en camino a las... Pero este le pone más color que yo hueón Me acabó, hueón Esto le cae el video luego El equipo lo va a subir en Youtube Si Me va a tener como 20 minutos El equipo te va a morir un rato más Y yo... Fue con la expectativa bien alta Pero... Estamos llegando Se vio Igual el equipo que en la mente se sentía Era al lado de la zona Igual perdieron la luz y era esta perra Ah Constelación Me dio la media fleta al perro, ¿no? No, 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 no Pero... En el momento enojado Toda la huella también Me cago al perro y le hice te cago Pero yo creo que igual Yo admito también No sé si me cago pero si me quedaría No, 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 no Cualquier, no sé ¿Quién? Buen chavazo Sí Mi nabuele va a salir Pero... Fui jover Y una vez iba andando en biciclera al estampo También fue la cosa Es que vivía todavía solo Estallaba el rato Y... Yo lo que... Ahora lo que no lo que vea es si Pero... Más significado que era la antes Y ahora Oye, yo si Como... ¿Vino en el tramo y te traen el agua ¿El voluntario? Sí Ahí La verdad es que la abuela Sí De ahí la más ama La verdad es que i andando en el... ¿Una vaca? ¿Una vaca? ¿Una vaca, güey? ¿De repente? ¿De repente? ¿Se le ha dado a la locura? 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 ¿Por aquí es Marcino? Sí Ahí está Ahí está ¿Pero? 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 ¿Qué está haciendo el salto ahí? No sé, güey, no se lo coloque Yo creo que si computara no me va a hablar, no es que no se puede Oye, te imaginas, hay jugadores que estén Aquí le llené, güey, y hacen ¡Ooooh! ¡Ahí fue avisado! Oye, yo no he estado aquí, güey, a una mar... Oye, con el Nintendo así, con la ronda Estaba allá en el agua del... Estaba celoso Me dio envidia Me dio envidia Me dio envidia la hueá Pura, yo siempre digo que cinco o seis Alguna manera... ¡Ooooh! Estaba vinil ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡No se ve nada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ooooh! ¡No se ve nada! hay presencias sentimos presencia extraña oa que fue eso? hay signos satanicos hay signos satanicos que te es que la huella? uy esa huella a propósito no, es por eso yo vamos a el palo más grande que es aquí hay una niñita te acordes cuando cuando estáis ya eso ya es como el límite el límite de pobreza no es así que la saltó la guía que es como el límite que es? venís como una mujer para acá? oye Marcelo, esa huella de la red la huella yo tengo fotos la huella de la huella la huella quemao la huella la huella la huella la huella oh, se caen en la santa la huella la huella casi pongo la mano en la araña voy a alumbrar para allá venga, saca esta mierda de araña oh, bueno y se si para yo me caigo ahí seguimos para allá, no? yo me caigo ahí y como subimos? como escapamos de puesta huella? huella huella esta huella se ve oye, ¿porque no apagamos las lecturas? huella esta huella sigamos, no? Marcelo, yo no te pienso seguir allá para que te comas un pastel de tana esa es la huella que me da radio este huella es la 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 huella mira huella trata de no mirar que ahí? que en el techo huella hay araña y yo por eso me puso el gorro estas son las arañas cangrejo no? no, si no no, no una escaleta esta mierda y andan al medio hay un rincón así que estamos acá tenis bajada apajada me voy a sentir que alguien está tomando ya ya, victor filio me lo quiso no, se lo filio y Juani para allá ya ponte aquí ya, voy La empujamos Dale, apaguen las luces ¿Qué fue eso? ¿Está llevando a los perros? Apaguen las luces chiquillo Apagala, apagala No, pero déjala que se ponga en la orilla, después apagamos ¿Por qué? Te voy a empujar No, ¿cómo te vamos a empujar mujer? Apagala Daniel ¡Empúscala! ¡Empúscala! ¿Qué te cae yo, eh? ¡Mira un hueón! ¡A mi hermano! ¡A mi hermano! ¡Me apaguen las luces, perros! ¡Uy, concha! ¡Mira una masaraña, hueón! ¡Mmm! ¡Mira un hueón! ¡Mira un hueón! ¡Mira un hueón! ¡Mira un hueón! ¡Ya Héctor, pasa tú! ¿Quieres que te salte, Samuel? ¡No, no, no! ¡Ya te ayudo! ¡Me apaguen las luces! ¡Mira un hueón! ¡Mira un hueón! ¡Mira un hueón! ¡Mira un hueón! ¡Esta no te va a dar miedo! ¡Mira un hueón! ¡Mira un hueón! ¡No hueón! ¡Mira un hueón! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Ahí hay otra Esa es la Patricia, güey No creo en que era ahí Esa es de lado, creo, ¿no? Esta es la lado, ¿no? No, güey Ahora creo que... ¿Otro o otro primero? Creo que otro... Y otro primero Ya, ¿qué fue ahí? Ah, pero no tenía sabía, pero bueno ¡Conche tu madre, güey! ¿Qué le pasó? Hay como un murciélago o una huella así Una huella volando, güey Una infernita, güey ¿Qué cosa? No No, no SeteGhmmm, güey Ay, todas muchos cagos, ustedes Uh, güey, te cago, güey ¿Vamos a matarlo, güey? Tú, güey Te da rayas, güey ¿Pero lo matamos con la mano acá? Tome seguro, güey ¿Pero la de quién? No, buscamos la mirada Para que si se aparezca el... Aguemos, perdemoslo Oh, verdad, bueno No, pero bueno, si la va a ir a culiar es incurable No, si es, pues... No, si es, pues... Grabalo, grabalo, wey Mira, lo grabo, pero trato... Pero déjame apagar... Uhhh, conchetumare, casi viene pa'ca Oh mierda, wey, capo, wey Pero esta, wey, esta tiene salida, o no? No, no, no Oye, la otra vez, yo me metí esta mierda, wey, hasta el fondo, wey Y no vi dinero Puta, wey, no lo vi, wey ¿Dónde fue él? ¡Huegón! Puta, la araña, wey, no me da tanto miedo como esa, wey No, no, he de aguáSí, yo he de Ciudad Se puede pensar que esta agua esta es activa y todavía no le encontran cura, wey Hoy esta, weas a seguir ¿Oí? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿Para allá iban a entrar? ¿Qué hay? ¿Para allá iban a entrar? ¿Se va a buscar para allá? Estamos por aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Nada que no está ahí en la pared? ¿En la pared? En la pared ahí. Mira, es justo arriba tú y todas arañas. ¿Y al lado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí? Mira mira, mira mira mira. Mira 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 mira. Miren, son nell'araná. Me quedaste. Uy, ya salen a un arañón. ¿No puedes ir a una aranía? ¿Qué mierda ya abajo? Apagá la luna. Quédate aquí weón. ¡Uy, weón! ¡Uy, weón! Hace allí. Oye, pero que andas para allá, para atrás, para abajo? Mira allá abajo, chico. Mátala. Mátala popo, güey. Oye, Marcelo. ¿Pero para abajo qué es, güey? ¿Por qué lo haces aquí? Oye, para atrás, mira. Ingeniero. Con el conductor. Señor. B. K. ¿Qué es, güey? B. Carretero. Carretero. Chimenea. Con... Verón. Jajaja. Uh. Me asustó el saltamante, maricón. Jajaja. Oye, pero que... Abajo, seguido. 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 Había quedado detrás con un perro, güey. Oye, el perro se va para allá y se muere, güey. Esta güey ve así, güey. Se ve así, güey. A ver. Jaime, ¿te lo gustó? Sí. Sí, güey. Sí, güey. Si salís por él, le pegaba y era... No era así. Oye, aquí hay pasión por la diversión. Sí, aquí hay. Sí, aquí hay. Hayas niñas abriguadas, güey. Y qué es así, y que este güey, ¿por qué me disparan? Se acabó la güey, puta, güey. Se acabó la güey, puta, güey. ¿Qué da, güey? ¿Qué da, güey? No te sé... Mi tono de bajos, güey. No te sé... 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 No te sé. No te sé. No te sé. Yo creo que con esta guay de las dimensiones, de hecho, estoy super paracagada y hasta que a lo mejor se arrepienta. Qué guay ahí, ahí, ahí. ¿Puedes cachar qué onda? Cuenta qué guay. Nada. Espérate, no haces tu video. Oye, Bernd. Qué pasa, mi perro. Entramos después a la mía. La cara, con la cara que se mueve. Estás poniendo un comentario. Sí, hace una cara. Es que no me sale. ¿Cuál es la de WhatsApp esa? Ahí está. WhatsApp. ¿Cómo estás? Ah, sí, WhatsApp. Oye, va rápido el lado de suyo. ¿Mista? La metió un pasada escaribudis. Sí. ¿Qué pasa? Jaime, ¿te metes una mina o no? Oye, ¿escuchaste? Sí. ¿Qué pasa? Yo no lo he visto. Te metes alguna mina para adentro, ¿no? ¿Te metes alguna mina para adentro? Sí. ¿Te pudo devuelto, vos? Yo no quiero... A ver. Uuuh. Estos regles cangrejos que hay, güey. Eh, pero la de una... Igual, pero... Uy, sí. Es una media araña, güey. Yo la de vuelta a mi. Es igual. Es una media araña, güey. Bueno, ese agua no hace nada. Sí. O sea, no sé si no era nada, güey. Pero hay calera, güey. Googleyámoslo. A ver si muerden esa cueva. No, va a cenar, por favor. La araña más peligrosa de Sudamérica. La araña más peligrosa de Sudamérica se encuentra en Chile. En las minas de Nataltaua. Se hacen unos ritos platánicos con su veneno. Se dice que esperan a que tontos turistas vayan a... Sobre todo a la noche. Voy a saltar, güey. Igual, quiero saber qué onda. Prefiero ser el agua no... Pero cuestión de la araña estaba la... Aquí está. Bueno, vaya. No. No, 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 no. Es que no hay nada, güey. Oye, ¿dónde está la... No, pero de abajo. Para abajo. Entonces, pinta el otro celu para grabar. Pinta el del Marcelo, güey. ¿Ah? Pinta el del Marcelo. ¿El que está grabando ahora? No está el mío, güey. Pero pásase el celu para grabar, güey. Es que lo cuido con mi vida, güey. ¿Este quién es? El Marcelo. El Marcelo. Se cae cara, güey. Se cae cara, güey. Se cae cara, güey. Se cae cara, güey. No, me cae cara, güey. Se cae cara, güey. No, no, no. Me cuento que no... Me cuento que yo no iba. Yo pensé que había... Si hubiera habido balón para la boca. si, es una bajada, un pelón no oye, donde esta la otra escalera? ahi esta, para abajo ¿que están haciendo? ¿dónde están jugando? no le me guis por la agua se cae no se rompe, si la voy a aguantar agua oye, ahí abajo no hay ni una wea ah? de verdad siento que me he puesto para eso es que no, yo pensé que había algo igual si, eso hicieron si, si, dijeron esto abajo por favor, creo que ir nomás oye, pero no hay ni una cuestión me cortan la luz suban nomás de verdad vale que llevo una bajada como unas campanitas oye no wea como que como una wea que estuvieron los mato rato no se las chupacas arriba Yo no encontré tanto Hola ¿Tú no estás aquí? Oye, Marcelo ¿Tú no la sigues? Pero bueno A ver Así que encontramos la segunda entrada a la cueva ¿Se perdió? Esta podría ser clicking de noche Porque chiqui, hay gente que sube el suelo mas chico Ah ¿Cuál? ¿No me di por vencido? Yo Yo no me lo he convencido Yo quiero un mundo contigo Juro que madre ¿Van a bajar o no? ¿Van a bajar o no? Igual hacer excursiones en la noche Tiene su grado de dificultad Ahora si Los amigos te apañan Igual podí Hacer cosas mas riegas como esta No habíamos encontrado con nada raro Menos mal Ningún serín, solamente alguna araña Y un murciélago Se hacen excursiones nocturnas En cerros o exploraciones urbanas De lo que los lleva a la venda Porfa vayan con un buen grupo de amigos Porque Porque Hay que tener agallas Para ir solo En todo caso Esta es la primera que hago de este tipo Ahí viene Ahí viene el Marcelo La hermana de Jaime Jaime y mi hermano Estoy grabando Mira para adelante Pesado 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 ¿Cómo era? Pesado Hay signos satánicos No 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 Y bueno No ¡Muere! ¡Muere! ¿Esta hueá la habían derrumbado o se la habían derrumbado solo? No se que mierda serian estas hueá Pero si no estaba derrumbado ahi Pero tiene que haber más para ver Si po, de más porque esta cuestión no Como obvio ¿Pues se la han derrumbado solo o la han tapado? ¿Te acuerdas el de abajo que estaba tapada? ¿Te acuerdas? Habia una que estaba abajo Y era super brígida para adentro ¿Vamos a esa? Habia que bajar si po